Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. En este nuevo domingo que el Señor nos regala estamos celebrando entonces a Jesús, buen pastor. La palabra nos presenta esta imagen que nos ayuda a conocer más el corazón de Jesús. Esta imagen bíblica que está presente no solo en el Evangelio sino ya desde el Antiguo Testamento. Escuchábamos el Salmo, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Podemos pensar en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y podemos pensar también en el libro del profeta Ezequiel en el que Dios frente a los falsos pastores, frente a los malos pastores, Dios hace esta promesa. Yo mismo iré a apacentar a mi pueblo. Yo mismo iré a buscar a la oveja perdida. Y Dios en Jesús cumple esta promesa. Jesús es el buen pastor. Él mismo vino a apacentar su rebaño y a buscar a los que estaban perdidos, como dice el Evangelio. Y de qué manera nos apacentó Jesús. Cómo fue pastor de la mejor manera posible, dando la vida por sus ovejas, como hemos celebrado y lo hemos acompañado en esta Semana Santa, en la pasión. Y ahora celebramos la resurrección, la vida que recibimos de este buen pastor. Jesús hoy, hablando de sí mismo como el buen pastor, dice, yo les doy vida eterna. Cómo nos dio esta vida Jesús, dando su vida, entregando su vida por nosotros, para que nosotros recibamos en nuestro corazón esta vida plena, esta vida verdadera que brota de la Pascua. Y dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Así que en este día estamos invitados de manera nueva, de manera muy especial, a seguir conociendo más y mejor a Jesús. Conocer más y mejor su corazón de buen pastor. Dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. O sea, nosotros tenemos que conocer a Jesús para formar parte de su rebaño, para escuchar su voz frente a tantas voces que escuchamos identificar la voz de Jesús como nuestro pastor y seguirla. Tenemos que orar y pedir, pedirle a Jesús para que Él sea nuestro único pastor, el único pastor de nuestra vida y para que nosotros podamos seguir su voz. Así que en este domingo vamos a pedir esa gracia, que podamos cada día, cada vez más, conocer más y mejor el corazón de Jesús, que podamos identificar su voz y seguirla. Que así sea.